de las manifestaciones del pasado jueves. La oposición asegura que su protesta fue pacífica y acusa a la fuerza pública de represora, mientras el gobierno dice que los manifestantes fueron violentos y que se trata de una estrategia de provocación. El análisis en este espacio. José Serrano, Ministro del Interior. Ministro, buenos días. ¿Agresión a los uniformados o represión de parte de la policía, aquello que sucedió el jueves pasado? Buen día, Marcela. Yo creo que para los ciudadanos y las ciudadanas las cosas están completamente claras. Un proceso en el cual ya la policía viene trabajando, no desde hace un año, desde hace cuatro años aproximadamente, en el que cuando hay algún tipo de manifestación, generamos con las unidades preventivas, generamos un cerco para que ciudadanos no se enfrenten contra ciudadanos, en primer lugar. Y en segundo lugar, obviamente, podamos a partir de ahí garantizar el derecho que tienen los ecuatorianos y ecuatorianas de protestar. Pero aquí la estrategia ha sido diferente, la lógica ha sido diferente. Aquí vemos individuos en realidad con un nivel de violencia que no llegaron solamente a mostrar algún tipo de inconformidad que tenían, sino llegaron a herir, llegaron a matar bombas molotov, llegaron a lanzar en el cuerpo de nuestros policías cohetes, juegos pirotécnicos para causarles daño, para herirles, para matarles. Esa era la intencionalidad. Lo que estamos viendo en las imágenes de televisión simplemente es, yo digo, no sólo dantesco, sino desastroso. Esto es aberrante. Y a partir de ahí, pretender plantear una protesta pacífica. Bueno, si esto es pacífico en realidad para quienes quisieron esconder esto, pues estamos hablando sin lugar a dudas de un país en el que no hemos estado viviendo ese día. Si nosotros vemos, las imágenes son de tal naturaleza, ¿no es cierto?, donde incluso se prepararon palos de más de dos metros, le sacaron puntas, no son lanzas, Marcela. Y ciudadanos y ciudadanas son palos que vinieron preparados ya como armas. Aquí nunca se vino a protestar, aquí se vino a matar, aquí se vino a herir, aquí se vino a buscar el muerto que estamos buscando desde hace dos años. Y sin embargo, de eso hay ciertos individuos que pretenden decir que aquí esto fue una manifestación pacífica, que fue la policía la que reprimió. ¿Qué pasa con estas personas que también estamos viendo en imágenes y que podrían ser realmente fácilmente identificables y que quizá probablemente muchos de ellos ni siquiera han sido detenidos? Porque ahí se ve, son más de 25 personas y realmente es una agresión brutal la que se está haciendo en contra de los policías. El presidente lo decía incluso el fin de semana, ¿qué pasa con aquellas personas que se las ve y que no han estado detenidas? El tema fundamental aquí es que hay dos momentos en este tipo de actos de violencia específicamente como los que estamos viendo en las imágenes. Y los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan tienen que estar completamente conscientes que la policía tiene un rol de protección, no tiene un rol de represión. Hemos logrado dar un giro fundamental en esa perspectiva en estos últimos años. Una policía que en realidad nos está protegiendo de los delincuentes, hombres y mujeres que nos están protegiendo de bandas criminales, pero que en este caso nos estaban protegiendo para evitar un nivel de enfrentamiento entre ciudadanos de un lado y ciudadanos del otro lado. Pero bueno, había ciudadanos que estaban manifestándose a favor de una tesis política en cuanto en este caso a las enmiendas. Pero estos ciudadanos, ¿cómo podemos decir que estos individuos se estaban manifestando en contra de algún tipo de tesis? Estos ciudadanos llegaron a delinquir, llegaron a matar. Pero se habla de personas infiltradas, ¿no? Que estos serían los infiltrados, dice. Mire, o sea, si realmente estos son los infiltrados, pues, pero son los infiltrados de ellos mismos, infiltrados por ellos mismos. Es decir, ellos tienen sus propios grupos, sus propios grupos de delincuentes que llegan a concretar, o sea, a concretar estos hechos que son simplemente dolorosos, deben ser dolorosos para todo el país. Pero, mire, ahí vemos un Salvador Quispe, que él es el que llega con una de estas lanzas de, con uno de estos palos, de estas armas de dos metros y más, ¿no es cierto?, para matar caballos, para matar a policías, para herir a policías. Aquí no había otra lógica y lo que demuestran las imágenes es que no tenían, no tenían un límite para, para esta, para esta suerte efectivamente de agresión que estaba teniendo la policía. Esto tiene que ser juzgado, Marcela. Esto definitivamente tiene que ser juzgado. Aquí no es simplemente que hay que detener, que hay que lanzar un gas lacrimógeno, no, no, no. Aquí nosotros el planteamiento que hemos hecho es que esto no puede quedar en impunidad. Quien comete un delito tiene que estar frente a la justicia y pagar por ese delito. Y reitero, Marcela, hay ciudadanos, hay individuos en realidad que, que hacen incluso a partir de, del uso de su vocabulario o de, o de haberse aprendido de memoria el diccionario de la Real Academia, entonces ahora nos quieren plantearnos, ¿cierto?, ya no solamente, como les falló la violencia física, ¿no?, no lograron el muerto, no lograron los heridos, sino lo que lograron es generar esta lógica de, de violencia y de, y de, y de articulación de delincuentes. Entonces ahora van a la violencia verbal, no van a la violencia verbal y ahí pretenden plantear una serie, una serie de mentiras, una serie de farsas, una serie de engaños nuevamente para la ciudadanía. Las imágenes no mienten, es decir, ¿qué, qué podemos hacer? ¿Podemos quedarnos callados una, dos, dos horas viendo imágenes, imágenes, imágenes de la brutalidad con la que estos huidos? Pero ¿pudo haber habido quizás ciertos abusos en este intento precisamente de precautelar la seguridad ciudadana, evitar enfrentamientos entre ambos bandos? Por ejemplo, el caso del periodista de Diario El Comercio, el caso, por ejemplo, del político César Montúfar que fue detenido y luego liberado. Mire, aquí hay un protocolo que cumplir, no es que la policía simplemente tiene la misma, tiene la misma lógica para la actuación de estos individuos. La policía tiene protocolos. ¿Por qué tiene protocolos? Porque la policía sí está autorizada por la ley para hacer uso progresivo de la fuerza. Entonces, esos protocolos tienen que cumplirse. Si alguien se separa de esos protocolos, tiene que ser también sancionado. Y será sancionado en este caso si alguien se ha separado. Aquí lo fundamental que ha sucedido es que estamos pretendiendo hacer de un hecho aislado, ¿no es cierto?, el hecho general. Si alguien, no es la primera vez que hemos desvinculado a 800 policías que han actuado al margen de la ley, pero en este caso nosotros como funcionarios del gobierno no solo nos solidarizamos, somos consecuentes con esa policía que lo que estaba haciendo es protegiendo que efectivamente, como usted ha mencionado, Marcelo, el bando no era la policía contra estos criminales que estaban en esa línea, ¿no es cierto?, dando palo, lanzando llantas, incendiando a nuestros policías. En realidad, había dos grupos, el uno era este, violento, y el otro era uno que estaba cercano a la asamblea. Entonces, eso se estaba evitando, evitando esa confrontación. Pero aquí un grupo no se llegó a manifestarse, sino llegó a matar, a herir. Y eso tiene que ser juzgado y sancionado. Hay una ley y esa ley tiene que cumplirse. Fernando. Ministro, buen día. Con el hashtag Borrego no es terrorismo, el día de ayer extraído de un artículo de opinión de un medio local en redes sociales, pues se hizo, se viralizó una denuncia de una persona que había aceptado un flete para trasladar un monigote durante el día de las marchas y que luego fue sorprendida en su casa por miembros de la policía y sentenciada, bueno, no sentenciada, pero... Juzgado. Así es, a 12 días de reclusión para investigaciones. ¿Ya tiene usted información sobre este caso? Por supuesto. Aquí lo que estamos hablando es... Miren, nuevamente este artículo que se manda ahí por parte de la señora Silvia Buendía, que además es creo que la vez número 300 que le miente al país, pues no. O sea, dijo que la caída del señor Andrés Páez no era caída, sino efectivamente era agresión de la policía. Y así, si nos podemos ver una serie de mensajes que ella manda, permanentemente son o inexactos o mentirosos. Y este artículo que ella genera es un artículo mentiroso. Ella dice que este era un borrego que estaba en una camioneta pequeñito y una serie de cosas más, ¿no? Mentira. Para que vean nuevamente la mentira que se está montando acá, porque esto ya no es ni inexactitud en la información que ella maneja. Este señor tenía dentro de esa, en esa camioneta, tenía juegos pirotécnicos, camaretas que se estaban lanzando a los policías. Tenía llantas que dentro de... en el interior de las mismas tenían bombas Molotov, ¿no? Y obviamente este, este, este monigote ahí tenía camaretas y todo eso. Se dice que solamente se encontró y que así consta en el, en el parte policial. Únicamente se encontraron unas banderas, algunos que otros documentos, pero nada realmente... Mire, esto, ese, ese, ese es el punto, ese es el punto de, de partida y llegada a lo que están tratando ahora de general con esta violencia, con esta violencia verbal, ¿no es cierto? Como ya les falló la violencia física, como no pueden romper el orden constituido por esa vía, entonces ahora vamos a agredir, vamos a agredir verbalmente a todos, a todos quienes están al frente del gobierno, entonces, y vamos a agredir también a la policía, ¿no es cierto? Hay camaretas, hay bombas Molotov dentro de las, dentro de llantas que estaban en esta camioneta. En este monigote específicamente que menciona la señora Buendía, parece que alguien, parece que, parece que en realidad alguien está queriendo mentir al país, están camaretas, están juegos pirotécnicos, están bombas Molotov, todo eso estaba en esa camioneta, todos esos temas estaban dentro de esa camioneta, entonces, ¿hacia dónde quieren ir? ¿Hacia dónde quieren ir? Quieren nuevamente ir al caos, quieren regresar, quieren regresarnos a 10 años atrás, que el país vuelva a ser de los privilegios de esos pocos, hacia allá quieren ir y nosotros no podemos permitirlo. Y yo quiero reiterar aquí que vamos a renunciar a nuestros cargos para defender lo que este proceso nos ha dado, y a nuestra Policía Nacional, si es necesario. Pero vamos a ir a las calles también, como ciudadanos comunes, a defender lo que está logrando para los ecuatorianos y ecuatorianas, si es necesario, ¿no? Ministro, gracias por su presencia en este espacio. Bueno, 7 con 13, nos vamos a los segmentos de la comunidad.